Hola amigas y amigos, yo soy Pero Raka y el día de hoy nos encontramos con Israel Arechida, chef del restaurante Alaya. ¿Cómo estás Israel? Bien, Fer, bienvenidos. Muchísimas gracias, es un gusto estar a tu lado y queremos que nos platiques un poquito más acerca de tu viaje, que vienes llegando fresco de Noruega, del frío y que traes toda esta información, toda esta experiencia acerca del bacalao, conociste un poco más a fondo, te tocó unas experiencias increíbles, platícanos un poquito por favor. Sí Fer, la verdad es que estamos muy contentos, tuvimos la oportunidad de ir a Alesson Noruega, gracias a la europea que nos mandó para poder ver de primera mano los procesos del bacalao, la calidad del producto, qué es lo que se está haciendo allá, el respeto a la materia prima y la verdad es que fue un viaje muy rico en enseñanzas, en aprendizaje, uno comprende y entiende muchas cosas que a veces uno no sabe cuando ve el producto final y la verdad es que aprendimos muchísimas cosas, las plantas en las que salen el bacalao son unas plantas impresionantes con una pulcritud impresionante, los procesos, el respeto al producto, la sustentabilidad de la pesca, la verdad es que es un mundo completo que gira alrededor del bacalao, la misma economía noruega, gran parte de ella depende del bacalao. Les quiero decir que él es un experto en recetas, todos los años manejas el bacalao y vaya eres experto cocinando diferentes recetas, latillos, maneras de hacer el bacalao y por eso te fuiste a Noruega y por lo mismo, platícanos, muchas veces pensamos que o conocemos el bacalao a la viscaína en temporada navideña y es el tradicional que llega a México que todos hacemos en casa, pero todo el año podemos hacer bacalao, todo el año podemos encontrar en la europea bacalao y como tú dices, todo el año tú estás trabajando con él, innovando, haciendo nuevas recetas, ¿qué nos puedes recomendar, qué platillos nos puedes platicar de versatilidad para manejar? Afortunadamente el Alaya es un restaurante que tiene una tradición muy grande en el manejo del bacalao, llevamos 15 años haciendo festivales desde la última semana de noviembre hasta la primera semana de enero ininterrumpidamente y no solamente hacemos pocos platos de bacalao, llegamos a hacer hasta 25 o 30 platillos diferentes, no hay que creer que solamente el bacalao tiene que ser a la viscaína, que solamente tiene que ser salado o tiene que ser desmigado, una de las cosas que hice en la lesión de Noruega fue que precisamente se cruzó el viaje con el festival local de comida del mar y cociné un bacalao con mole y romeritos ¡Mmm, qué delicia! Entonces fue sorprendente porque los noruegos agarraban el mole en la cazuela, cucharadas, a pesar de ser sabores muy intensos y son sabores que independientemente de la personalidad que tienen, de que sea cocina mexicana, con el bacalao van bastante bien, ¿no? ¡Qué delicia! Una de las grandes cosas que se ha hecho con la europea es que se han compilado libros de recetas de diferentes chefs en el país con bacalao y cuando uno está en casa puede tener acceso a diferentes recetas de cocineros que han practicado con ese producto que son expertos en el manejo de ese producto y se van a dar cuenta que las preparaciones que se pueden hacer con el bacalao son infinitas, ¿no? Chef, definitivamente eres el experto en bacalao y gracias por platicarnos tu experiencia en Noruega ahí lo tienen, podemos, el bacalao es un pescado muy versátil Sí, y el bacalao que tiene la europea, el bacalao completo que pueden encontrar también bueno, es impresionante porque puedes usar diferentes partes del bacalao, ¿no? para hacer muchas preparaciones diferentes Claro, me impresionó, apenas me tocó ver el bacalao que tiene la europea, un tamaño gigante la verdad le podemos sacar mucho jugo, mucha frescura además de tener calidad premium y platícame en lo personal, ¿cuál es tu receta favorita de bacalao? Uy, ahí es complicado porque me encanta Lucas el carpaccio de bacalao, hay un carpaccio de bacalao con una vinagreta de jitomate que es riquísimo quien crea o quien no lo haya probado y diga, uy, un bacalao frío, no, 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 no saben que locura es ese plato el bacalao tradicional al pil pil con alcachofas que hacemos aquí en el Alaya que es una evolución del plato tradicional que hay en País Vasco, eso está espectacular y el bacalao con molos y romeritos, nadie queda indiferente ante ese plato, ¿no? Wow, muchísimas gracias por platicarnos a fondo de tu viaje, de los platillos, qué haces, de esta experiencia se nota que te gusta todo esto, que eres un experto y gracias a ustedes por habernos escuchado, espero que les haya gustado esta entrevista y saber que no nada más en temporada navideña podemos consumir el bacalao sino todo el año encontrar un bacalao de primera en la europea y si lo dice el experto conocedor que lo ocupe y lo cocina siempre, bueno, debemos de hacerle caso Muchísimas gracias y hasta la próxima, gracias Gracias, gracias